Miren estos, esos, esos, si ven, si ven, esos dos están ahí, las patas están ahí, los patos tienen las paticas corticas. Oigan, los paticas, no ven, los patos tienen las patatas en la cármiga, los patas lo quieren. Cuidado que de pronto nos attaca un ladro. No dying a fox ¿ reacha yo? Cuidado que de pronto nos ataca un pájaro. Está diciendo que bajan bien abajo. Low flying. Mira, mira, mira. Los bajaritos son grandes, no hacen amenazos. Porque tienen las pantas muy largas. ¡Ay, mira! Y allá va uno. ¿Qué es eso? ¿Es eso como un qué? ¿Una ardilla? Sí, una ardilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te metas? ¿No? ¿Lo es que ¿qué? Pero ¿qué hay? ¿Qué es eso? ¿No? No, no. Pues, entonces, ¿Vale? No, no. ¿Cómo se recomienda? ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.